La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobrabunde en el corazón de todos mis hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. El milagro de Jesús que me da valor. Estimados amigos y hermanos, los invito a esta valiosa reflexión. Fíjate, cuando meditamos un momento en los extraordinarios hechos de Jesús, nos quedamos impactados porque descubren tantas hermosas facetas que nos dejan una excelsa enseñanza. Solo te tomaré tres, cuatro minutos de tu tiempo para meditar en un admirable pasaje. Leamos en Marcos 6, 35 al 37, donde marca una implicación que nos deja sencillamente maravillados. Dice este pasaje de la manera siguiente. La multiplicación de los panes. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús diciendo, Señor, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y eran como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Respondiendo, Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer a todos. Fíjate en esta situación. Pues Jesús a sus discípulos, él les dijo, dadles vosotros de comer. Y lo hizo para probarlos. Ahora pon mucha atención. Doscientos denarios en aquel entonces significaban, haciendo la equivalencia en dólares, unos ciento cincuenta dólares de hoy. Y con este dinero se tenía que comprar alimento para cinco mil hombres. Y sumando las mujeres y los niños. Esto hacía un total aproximado de ocho mil personas. Y la expresión pan indicaba un alimento nutritivo y completo, pues toda esa gente había estado atenta por muchas horas oyendo a Jesús en una zona desierta. Y tendrían mucha hambre. Fíjate, haciendo un rápido cálculo de lo que tendrían que hacer sus discípulos pronto. Tenían que ir al pueblo más cercano y comprar alimento para ocho mil personas y solo tenían ciento cincuenta dólares. Imposible. Pues con esta cantidad solo alcanzaba para unas cien personas. Y era una multitud de más de ocho mil personas. Por lo menos necesitaban dos mil denarios para darle de comer a esa gran multitud. Además, aunque hubieran tenido dinero, no hubieran encontrado a esa hora avanzada algún comedor que les proveyera tanta comida. O sea, ocho mil platos de cena. Imposible. Además, ¿cuánto tiempo se hubieran demorado en ir hasta el pueblo más cercano y volver? Además, ¿cuántas cestas se hubieran necesitado para transportar tantos alimentos para aquella muchedumbre? Además, tendrían la incertidumbre de encontrar los comedores cerrados por la hora avanzada. Además, aunque un comedor les hubiera abierto, no tendrían la capacidad de insumos para preparar la exorbitante cantidad de ocho mil platos de cena. No, imposible. Dios. Los discípulos estarían tan abatidos y angustiados que no sabrían qué hacer. Y Jesús los observaba y veía su angustia. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Y lo digo de manera enérgica. Que sin Jesús, nada hubieran podido hacer. Juan 15.5. Nada. Pues fíjate lo que pasó. Jesús. Jesús se dio cuenta de la incertidumbre que tenían sus discípulos a los que les ordenó. Dadles vosotros de comer. Y observó también que la gran multitud, sobre todo los niños, tenían hambre. Y mira lo que sigue. Cuando el Señor se dio cuenta la impotencia de ellos, el poder cumplirle a Jesús su mandato. Él entonces dijo, Marcos 6.38. ¿Cuántos panes tenéis? Ir y vedlo. Y al saberlo, dijeron, cinco panes y dos peces. ¿Cinco panes y dos peces para ocho mil personas? Insólito. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces, tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas de panes, y lo que sobró de los peces. Aleluya. Amigo y hermano, piensa, ¿qué hubieran hecho los discípulos si Jesús no hubiera intervenido? Nada. 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 Así nos sucede muchas veces a nosotros. Pasamos por situaciones que nos desesperan, que nos angustian y paralizan, y no sabemos qué hacer. Y permanecemos un tiempo abatidos, angustiados, y muchos hasta con deseos de morir. Es la realidad. Se nos va el hambre, se nos va el sueño, se nos van las fuerzas. Y nos debilitamos, y expresamos todo tipo de lamentos, de gemidos, de lloros y sollozos. Sí. Y gritamos, ¿qué podemos hacer? Pero recordamos que tenemos un amigo en los cielos, un dulce amigo, y doblamos nuestras rodillas, y llorando levantamos nuestros ojos a Jesús, nuestro amado y tierno amigo, y le rogamos de su ayuda. Y esta, no tarda, nos llega, y nos abriga, nos enternece, y nos hace felices, muy felices. Y gritamos, gracias Señor, gracias. Aleluya. ¿Te fijas? ¿Qué sería de nosotros sin la ayuda de Él? Nada. Por ello, amigo y hermano, no te preocupes, que lo imposible para nosotros, es posible para Él. Y el Señor nos ayudará siempre, siempre. Por ello, levántate y ciñete, y sigamos adelante, con valor, confiando en Él. Amén. Espero que esta reflexión te levante el ánimo, y vuelvas a recobrar las fuerzas y el vigor, para seguir el camino como guerreros de Cristo. Sí. Amén. Dios les bendiga. Amén.